El presentador Miguel Satt se encuentra estable tras el fuerte impacto que ha sufrido con su moto en Palma. Además, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos tras haber sido sometido a una operación de urgencia no están siendo momentos fáciles para las celebrities. Mientras que Carlos Sánchez, ex marido de Luján Arguelles, ha dado todo tipo de detalles del terrorífico incidente en barco que provocó que le indujeran el coma, Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco, ha sufrido un accidente, coche y ha mostrado todas las secuelas a través de una imagen en redes sociales. Y, ahora, ha salido a la luz el varapalo personal al que se enfrenta Raquel Pereira, íntima amiga de Sara Carbonero y ex mujer de Alejandro Sanz. Su novio, Miguel Satt, ha sufrido un percance con su moto y se encuentra en la UCI recuperándose. Miguel Satt, presentador de Fibui Life, impactó en la madrugada del pasado sábado 13 de noviembre, aproximadamente a las 3 y 45 de la madrugada horas. Su moto contra un SEMAF, un hecho por el que los servicios de emergencia tuvieron que actuar de inmediato. El Mallorquin se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivo a consecuencia de las gravísimas lesiones que le ha producido el choque mientras circulaba por las calles de Palma. Por el momento, son pocas las novedades que han trascendido pero, fuentes cercanas a Miguel Satt han asegurado que el intérprete, famoso por haber participado en Glow y Darkness o Lobin, Pablo, se encuentra estable pero han tenido que realizarle una intervención quirúrgica de urgencia para sanar las graves lesiones de su pierna. Raquel Pereira no ha querido manifestarse sobre este hecho y su último movimiento en redes sociales ha sido para compartir una profunda reflexión que demuestra que está muy desconcienciada con todo lo relacionado con la salud mental. No depende tanto de que el mundo exterior sea seguro, sino de que tu mundo esté preparado, están siendo unos días muy difíciles y Raquel se ha refugiado en su círculo social más íntimo. Sara Carbonero, Vanessa Martín, entre otros muchos rostros conocidos, están siendo un gran apoyo para la empresa.